Tras varios días luchando por su vida en un centro de salud, luego de sufrir varios traumas tras ser atropellada por Mari Luis Ventura Garrido, perdió la vida la mañana de este miércoles la bailarina Patricia Ascuasasti, así lo confirmó su esposo Franklin Soto. Ascuasasti, quien se encontraba recluida en un centro de salud, tenía comprometidos varios órganos tras recibir fuertes traumas causados por el accidente y fue intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones, según informan sus familiares, presentando leves mejorías. La actriz y bailarina Patricia Ascuasasti presentó el pasado viernes leves signos de mejoría luego de varias semanas internada en el Hospital General Plaza de la Salud, luego de ser atropellada por la también actriz Mari Luis Ventura, a la que se le dictó esta semana tres meses de prisión preventiva por el hecho. Los familiares de Ascuasasti indicaron que la actriz manifestó leves signos de conciencia ya que movía los ojos cuando se le hablaba, además de que se le eliminó la sedación por lo que se esperaba, que las manifestaciones fueran cada vez más trascendentes y sostenidas. Aunque ella continuaba con respiración asistida, mientras sus signos vitales se mantenían estables y se le realizaron importantes terapias ortopédicas en ambas piernas. Patricia tuvo una trayectoria de éxito en la danza y en el teatro dominicano y en los últimos años también incursionó en las producciones cinematográficas. Esta actriz dominicana pierde la vida de una manera extraña, un accidente hace alrededor de tres semanas, donde su gran amiga Mari aparentemente la chocó y luego vino atrás con el vehículo como si fuera para remeter contra ella. ¿Qué opinan ustedes? Paz a los restos de esta mujer, que nacido coreógrafa residente del ballet clásico desde el año 1994 y hasta el 2000. Conocida también por ser la directora de los centros educativos, Escuela Contemporánea de Danza Patricia Escuasastic, Escuela de Formación Artística, Escuela Nacional de Danza y Danza Estaban Reservas, donde todavía laboraba. Paz a sus restos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, luego de suscribirse, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. Al gusto restaurante, un lugar exquisito para gente de buen comer. Tenemos los mejores platos con el sabor en boca, mariscos, pescados y los mejores cortes de carne. Disfruta de nuestros sabrosos mofongos hechos para ti. Aprovecha nuestros happy hours en tragos y cocteles de lunes a viernes. Ven y reserva para realizar tu actividad, evento o fiesta. Estamos en la calle Juan Bautista Vichini, esquina 20 de diciembre, en Boca Chica. Al gusto restaurante, ven a visitarnos.